La primera actriz, Jacqueline Andere, tiene más de 60 años de carrera, tanto en televisión como en cine, por esta misma razón. A lo largo y auge de su carrera, medios de comunicación le han cuestionado acerca de los escándalos más recientes en el mundo del espectáculo. En esa época yo no vivía con ellos. No sé si sea verdad, si sea mentira. Lo malo fue que en esta ocasión sus opiniones fueron sumamente señaladas, ya que muchas personas dijeron que Jacqueline Andere no cree en aquellas personas que aseguran que en algún momento una persona se aprovechó de ellas. Pero bueno, ahora como está de moda acordarse de hace 40 años. La primera actriz quijó su postura en torno al tema de Sasha Sokol y el exproductor de Televisa Luis de Llano. Sasha hace relativamente poco. Señaló a través de redes sociales que Luis sí se aprovechó de ella mientras mantuvieron una relación sentimental. Que se queden callados. Si yo les contaba, siempre ha habido ese acoso. Siempre lo ha habido. Jacqueline en pocas palabras dijo que ahorita estaba de moda sacar al sol esos trapitos sucios del pasado. La actriz de 83 años de edad externó que desde su punto de vista, ahorita es mejor que las personas se queden calladas. Y es que hizo énfasis que este tipo de situaciones siempre han estado presentes en el mundo de la farándula. Finalmente la primera actriz dijo que en el punto más alto de su carrera, ella vivió muchísimas veces esas situaciones y prácticas. Y que jamás habló de esto. Ella recalcó que ahorita ya para todos es muy fácil señalar con el dedo y decir, sí, se aprovecharon de mí. Como era de esperarse, estas declaraciones fueron tan señaladas por los internautas en redes sociales que causó demasiado revuelo. Algunos de los señalamientos en contra de la actriz nacida en Ciudad de México dicen así. Ella es el ejemplo de que la edad no siempre da sabiduría. Se nota que no ha seguido el asunto, pero ¿qué habrá pensado esta señora para sugerir que se queden callados? Esta señora que yo admiraba me acaba de decepcionar. Es importante mencionar que desde que Sasha Sokol dio a conocer sus señalamientos en contra de Luis de Llano, el público se ha dividido en dos equipos. Unos apoyan a Sasha, aplaudiéndole que a pesar de los años, ella por fin se atrevió a romper el silencio. Diciendo lo que tanto se estuvo callando, un peso que cargaba con su espalda desde que era tan solo una adolescente. Otras personas opinan todo lo contrario, diciendo que ya es muy tarde. Y otros afirman que esa relación fue totalmente consensuada. A pesar de que Sasha era menor de edad y Luis de Llano tenía 39 años, todo el mundo conocía de esa relación, incluso los papás de Sasha. Por esta razón el internet está completamente dividido. Hasta ahora no se sabe qué es lo que va a pasar. Este fue el Muro de la Fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video, estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.